Hey Ricardo, aquí estoy de nuevo, cruzando calle Prat en el centro del Paraíso. Hoy es día festivo aquí y nadie trabaja. Se celebra una cosa así rara como de vírgenes, cosas de católicos. Así que la calle totalmente vacía, este es el sector financiero de la ciudad. Bancos, notarías, juzgados, etc. Así que es un día tranquilísimo, con algo de calorcito. Y bueno, aquí nomás decidí yo ahora bajar aquí a tomar un pequeño video y mostrarte esta imagen de la ciudad. Para ti, para variedades y más, saludos a Ricardo Collazo y María Ruiz, del amigo lejos El Pato. Ok, hasta pronto.